microsoft está explorando nuevos ajustes de diseño ahí en windows 11 pero también debes de conocer por qué windows 11 22 h2 podría finalizarse y ya tener ya ahora sí la compilación rtm vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo os traigo ustedes gracias a cdk of en licencias totalmente exclusivas totalmente genuinas totalmente originales para windows 10 para windows 11 para office 2019 también para office 2016 puedes encontrar una gran cantidad de licencias totalmente certificadas prácticamente agregas lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 lo añades al carrito orden del pago ahí con los métodos de confianza te vas al user center donde estarán ubicado lo que es la licencia y después de esto prácticamente aplicas todo lo que te describe ahí en los pasos de guía de implementación de la licencia ya lo sabes en este mes de mayo sin duda tu mejor selección para licencias es cdk of enlaces abajo descripción y dicho esto vamos a comenzar bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo prácticamente dos noticias completamente muy rápidas de digerir de primera instancia vámonos con esto porque microsoft está explorando ajustes de diseño para el cuadro de diálogo en apagado ahí en windows 11 un entorno de recuperación y es que se ha escuchado demasiado cerca de los avances en torno a windows 11 con respecto a ciertas will y ahora que ya se separó la compilación de de la beta en la will 25.115 microsoft ahora está explorando una nueva interfaz ligeramente actualizada para el famoso cuadro de diálogo o el al f4 la renovación elimina el logotipo tradicional de windows para una apariencia limpia similar al cuadro de diálogo de la era de windows 95 para aquellos que no lo saben pues déjame decirte que la interfaz actual de diálogo de apagado es idéntica a la que tenemos en windows 10 tiene un nuevo logotipo de windows 11 unos bordes redondeados pero no es compatible con el diseño moderno de win wii parece que microsoft se estaba preparando para agregar más elementos de win wii como mica al cuadro de diálogo hay en apagar en el sistema operativo y mica se aplica solo a la barra de título de las aplicaciones del sistema así es que está faltando y el flu de sí y bueno nuevos iconos también de hecho están añadiendo sea lo que es el winry es decir a esta opción de recuperación del sistema la interfaz de la recuperación del sistema data de allá del windows 8 en el que se presentó por primera vez el nuevo cambio de iconos hay que recordarlos y ahora con esta nueva compilación déjame decirte que se vio un trabajo un poco más limpio en cuanto a los iconos una vez más se ve ahí que no es un gran cambio pero los cambios en las partes heredadas del sistema operativo pueden llevar un diseño más consistente en toda la plataforma en el lanzamiento original de windows 11 el panel de control también recibió mejoras en la interfaz de usuario incluir esquí de redondeadas e iconos nuevos lo que podría considerarse como un buen movimiento por parte de microsoft así es que de ahí brincamos con lo siguiente porque de hecho esto lo destaque en un short más sin embargo luego los short no tienen demasiado auge así es que lo vuelvo a destacar windows 11 22 h 2 podría finalizarse en unos días y es muy probable que tengamos ya la compilación rtm y hablo de la will 22 mil 621 que se lanzó la semana pasada si estamos a nada y según algunas personas están creyendo que el rtm podría declararse internamente ahí en microsoft como la versión final el 24 de mayo es esta compilación 22 mil pues 621 y hay que sacar que básicamente se envía una compilación rtm o en como a intel y también hp para prestar a la nueva versión del sistema en nuevos dispositivos así es que esto es todo trabajando de manera interna y el rtm es un paso importante de lanzamiento de cualquier actualización de funciones de windows y microsoft actualmente obviamente se planea que esa compilación 22 mil 621 sea la versión rtm la cual estaremos recibiendo en octubre de este año así es que es un validos estaría por terminarse ya sería esta compilación todo lo que destacan ahí y hay que recordar que esta compilación tiene algunos errores que no están notificados más sin embargo pues déjame decirte que esto lo van a corregir poco a poco si realmente no te importa probar ahí toda clase de errores tener toda clase pues de problemas déjame decirte que puedes registrarte al canal beta del programa de windows insider y también al canal de desarrollo para ahí poder obtener obtener esta con nuestra considerada versión en rtm que aún no está confirmado pero ojo el 24 de mayo se destaca que se podría allí anunciar de manera independiente perdón de manera interna ya que sería la versión rtm así es que te voy a estar informando y nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones una de las dos noticias prácticamente digeribles nos veremos hasta en un futuro vídeo máster trutos fuera pisa